Hola que tal amigos de Mondo Xbox vuelven los días de juego gratis y lo hacen con hasta tres títulos uno de ellos es este Dead by Daylight si está incluido en el Game Pass pero los días de juego gratis tan pensados para la gente que sólo tiene la suscripción Gold y digo sólo como si fuera poco sabes y si os parece poco también os podéis hacer con los juegos 4 si también están en el Xbox Game Pass repito esto es para los que tienen el Gold y si queréis bueno experimentar con las construcciones tiene también multijugador online para hasta cuatro personas pues está este TerraTech construyete tus propios vehículos experimentas con ellos cumplen misiones bueno estos tres juegos incluidos en días de juego gratis ya sabes durante todo fin de semana disponibles desde ya mismo los fines de semana para microsoft empiezan los jueves pues nada nos vemos con más más juegos más gameplays más resúmenes más directos y más de todo hasta luego que pasa con el imbo y que pasa con el imbo ¡Gracias!